Desde el inicio de la caracola, desde que surgió la idea de una casa solo para mujeres, que fue un espacio que había anterior, un espacio feminista que estaba en Lavapiés 15, eso fue en el verano del 96, pues se juntaron distintos grupos de mujeres, distintas mujeres con distintas tendencias y un poco se pensaba en tener un espacio propio, un espacio desde también, siempre ha estado la asamblea feminista, que está en Barquillo 44, pero se quería tener un espacio autogestionado, más dentro de lo que podría ser una casa ocupada. Entonces, todas estas mujeres empezamos a debatir y a repensar lo que sería un espacio gestionado por nosotras, entonces empezamos con una sola sala que estaba en ese espacio. Y de ahí, de esa sala, cuando desalojaron Lavapiés 15, pues parte de esas mujeres y otras mujeres seguimos un poco pensando en la idea de ocupar una casa, de buscar un edificio para ocupar. Entonces, en noviembre del 96, se encontró la antigua panadería, que era Embajadores 40, y ahí, pues una noche se puso una escalera y se entró. Alrededor de Lavapiés y de todos los centros sociales de Madrid hay como una cultura de ocupar los edificios que están vacíos porque se utilizan para especulación. Entonces, siempre ha habido como una idea en la que se ha mezclado un poco la cultura popular y la necesidad de crear espacios abiertos para la gente, como espacios donde la gente pueda hacer cosas y espacios que están vacíos, que están infrautilizados y que solamente están beneficiando a los especuladores. Entonces, un poco el aire, en el momento de ocupación chupa de muchos sitios, pero de unos sitios, por lo menos la parte de lo que son los centros sociales, lo coge un poco de los ateneos libertarios, que son espacios que se habían pensado desde el anarquismo, donde la gente comparte cultura, comparte conocimiento, crea y crece y aprende juntas. Entonces, un poco la idea de los centros sociales es esta. Entonces, el momento de ocupación estaba muy marcado por, por lo menos con la gente que yo estaba más cercana, pues muy marcado por esto, por espacios de generación de conocimiento y de compartir cosas. Cuando ocupamos Embajadores 40, estuvimos ahí desde el 96 hasta el 2004, que nos desalojaron. Estuvimos mucho tiempo sin que nos pusieran una demanda para desalojo, porque el propio edificio, los dueños no se ponían de acuerdo, porque eran muchos herederos, no se ponían de acuerdo en qué hacer con el edificio. Entonces, finalmente, cuando nos ponen la demanda, empezamos una lucha política porque nos dejen esa casa o porque nos realojen en otro sitio. Finalmente, cuando nos desalojan de ahí, nos dan estos locales en régimen de alquiler. Es un alquiler que le pagamos al MV. Es un alquiler que estaba en la Biblio y había también un grupo de consumo. O sea, que también un espacio que es social, pues un poco también tiene que ser flexible para que otros grupos tengan cabidas y teniendo en cuenta el espacio en el que está, de que no se van a permitir cierto tipo de actitudes ni antifeministas, ni homófobas, ni racistas. Pero vamos, la gente que viene al espacio ya sabe que viene a este espacio. Lo mismo que un alquiler de cualquier finca que me voy al sitio de enfrente, intento alquilar un local, pues no es ese alquiler. Es un alquiler un poco un alquiler social. A ver, los locales no los dieron de obra, los tuvimos que rehabilitar durante casi dos años. Eso nos supuso una inversión. En este local se gastaron, yo creo que casi alrededor de 18.000 euros que tuvimos que buscar de financiación, de donación privada de gente, de amigas, de socias. Y lo mismo para pagar el alquiler, todos son donaciones privadas o cuotas de las socias. Entonces, el otro local también hemos invertido mucho dinero en arreglarlo y todo lo hemos hecho un poco autogestionándonos, con aportaciones individuales, con fiestas que hacemos en un momento concreto en algún sitio y de lo que recaudamos, pues eso lo tenemos para gastos. Pero no estamos en una relación vinculada al gobierno con temas de pedir o subvenciones o de gestionar subvenciones. Se pidió una subvención en un momento, que fue una subvención que gestionó un proyecto que fue para dotar de lo que son materiales tecnológicos al espacio, como para montar una radio, para dar talleres de Linux y talleres de informática a mujeres. Pero eso fue una cosa concreta que duró un año y que fue en el 2007. En principio, la Caracola, hacer desde el inicio un espacio gestionado por mujeres y feministas, creo que es muy importante que sí es un espacio como la Caracola porque yo creo que es importante que se generen espacios donde se cuestionen los roles de género y donde se cuestionen roles de poder, incluso identidades. Aparte, es muy importante que haya espacios de resistencia donde las mujeres de género se puedan empoderar más allá de la postura de víctima donde siempre el Estado quiere poner a la mujer, como siempre alguien que recibe pero nunca en una postura de protagonismo. El territorio doméstico empodera a las mujeres que trabajan en servicio doméstico para que ellas sean ellas mismas las que luchen por sus derechos. El espacio que tenemos los martes, por ejemplo, pues un poco estamos reflexionando sobre la violencia, sobre la violencia también, por ejemplo, en el ámbito laboral sobre el acoso laboral, sobre el tema de la huelga pues un poco desde una forma más política pues un poco reflexionar sobre cosas que nos afectan cotidianamente como mujeres y que podemos cambiar. Luego hay otros proyectos que no son específicamente feministas pero sí son proyectos políticos como pueden ser los tres grupos de consumo o pueden ser las personas que hacen proyectos de vídeo sostenible y sobre proyectos sostenibles para África y un poco pues como que distintas cosas pero sí que intentamos que la línea, que sea autonomía porque no queremos depender de nadie que sea autogestión porque más o menos buscamos los recursos y la financiación para no tener que pedir subvenciones y poder gestionar nuestro cotidiano solas. Yo creo que para cualquier persona y para que su vida sea sostenible tiene que tener espacios de creación y espacios de resistencia porque vivir fuera del sistema es muy difícil entonces tienes que buscar espacios donde poder enfrentarte a ese sistema y poder cambiar cosas que no te gustan. Entonces tiene que ser sostenible porque yo creo que a veces aunque sea un esfuerzo tener a lo mejor un trabajo de 40 horas a la semana y una familia o lo que sea pues al final merece la pena generar un espacio donde tú te puedas comunicar con otras y te puedas empoderar de esa forma sentirte más fuerte y pensar que puedes pensar y realmente conseguir cambiar pequeñas cosas o por lo menos crear una red de apoyo y una comunidad de soporte. En principio hemos mejorado a nivel del espacio y el espacio es más amable antes por ejemplo perdíamos mucho tiempo intentando que no se nos cayera el techo encima o arreglar las goteras, ahora no tenemos ese problema pero tenemos otros que ahora al ser un espacio más diversificado cuesta mucho poner a que todo el mundo esté en común o que todos nos conozcamos entonces ahora hay que enfocar un poco el trabajo hacia otro sitio pero en principio la caracola siempre ha sido un espacio un espacio donde han construido formas muy diferentes de ver la política, de ver el feminismo y donde cada una pues hemos querido un poco aportar nuestra forma de querer estar en el espacio para algunas pues a lo mejor va más en la reflexión más profunda y en la teorización sobre procesos colectivos y para otras a lo mejor va más ligado al arte o a la cultura y a la generación de espacios de convivencia pero todo es compatible y todo es válido y todo es igual de importante